¿Cómo se puede trabajar como conductora y sobre todo seguir aprendiendo, seguirme capacitando y seguir desarrollando habilidades y profesionalismo en esta carrera para también poder ayudar a otras mujeres, a otros hombres para que se sigan incluyendo a esta carrera tan hermosa? Nos visitaron varias empresas, nos dijeron su visión, nos dijeron cómo se manejaban, lo que ellas esperaban y lo que esperaban de nosotras. Igual le hicimos preguntas y todo. Son varias empresas que sí, nos dijeron que teníamos las puertas abiertas y así lo decidíamos. Muchas propuestas, gracias a Dios, de verdad están muy interesados en nosotros. Hay varias empresas que han acercado en forma grupal, pero privadamente no, ninguna, pero en grupal han ido bastantes empresas a buscarnos. Pues sí, de hecho sí, sí ya tengo una propuesta y es lo que yo quería, era mi objetivo y creo que lo estoy logrando.